Hola y bienvenidos a Caché de Miel, si no me conoces soy Melly, en el día de hoy vamos a estar tejiendo este koala para hacer este koala he necesitado una aguja número 4 que es la que usamos en todos los proyectos una aguja lanera, un poco de vellón siliconado para la naricita y lana semi gruesa siempre me preguntan que lana es, la verdad que yo la compro en madeja, es de la marca LHO en este caso y siempre compro las que son semi gruesas, creo que más gruesa que esta ya no hay y se teje con una agujita número 4 para que puedan ver te recuerdo que si no estás suscrita o suscrito al canal lo puedes hacer para no perderte ningún video mío también puedes hacerle clic a la campanita para que te avise y si te gusta este video puedes darle like y compartirlo que con eso ayudarías mucho al canal en este caso este gorrito es para un talle de 1 a 3 años en el video te voy a estar también dejando la tabla de talles y también una explicación de cómo hacerlo en diferentes talles así que espero que te guste y te quedes hasta el final vamos con el paso a paso para hacer los ojitos del koala voy a estar tejiendo un anillo mágico con 12 varetas en color negro voy a subir acá mis 3 puntos cadenas y voy a estar tejiendo mis 12 varetas acá voy 1, 12 varetas voy a estar cerrando mi anillo mágico y voy a estar uniendo con un punto deslizado en mi primera cadena de esta forma nos estaría quedando ya el ojito terminado voy a dejar un poco de hebra para luego coserlo a nuestro gorrito de estos ojitos vamos a estar utilizando 2 ojitos vamos a estar haciendo el brillo de los ojitos para esto voy a hacer un anillo mágico en color blanco y tejiendolo en puntos bajos voy a estar haciendo 5 puntos bajos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos voy a estar cerrando mi anillo y voy a estar uniéndolo con un punto deslizado en mi primera cadena de esta forma y tendríamos el brillito del ojo vamos a estar dejando un poco de hebra para también coserlo voy a estar tejiendo ahora el ojito de nuestro koala en color negro voy a estar haciendo un anillo mágico compuesto de punto bajo voy a hacer 8 puntos bajos en este ojito acá ya cerré voy a estar uniéndolo con un punto deslizado y voy a estar tejiendo ahora mi siguiente vuelta voy a estar subiendo un puntito para la altura y voy a estar tejiendo todos dobles es decir 2 puntos en cada punto hago 2 acá y 2 en el siguiente en total me estaría quedando 16 puntitos una vez que ya di toda la vuelta voy a estar uniéndolo con un punto deslizado y subiendo mi cadenita para la altura y voy a estar tejiendo mi siguiente vuelta en este caso voy a estar haciendo un punto un aumento un punto en el primero y en el siguiente ya estaría realizando mi aumento o sea 2 puntos en cada punto o sea 2 puntos en cada punto voy a estar haciendo esto un punto un aumento a lo largo de toda mi vuelta hasta terminar y luego ya la cerraría con el punto deslizado y subiría mi cadenita ¿no? acá ya terminé de dar toda mi vuelta voy a estar subiendo mi cadenita para la siguiente en la cual voy a estar tejiendo 2 puntos un aumento tejo los primeros 2 puntos normales y del que le sigue ya estaría haciendo el aumento o sea 2 puntos en cada punto voy a estar tejiendo 2 puntos un aumento a lo largo de toda esta vuelta hasta terminar acá ya terminé de dar toda mi vuelta voy a estar subiendo una cadenita y en esta siguiente vuelta voy a estar tejiendo un punto en cada punto no voy a hacer más aumentos pero los voy a estar tejiendo solamente agarrando la hebra de atrás te lo voy a estar mostrando con este gris pero lo tenés que hacer en nuestro chiquito que lo estábamos haciendo pero como es negro no se llega a distinguir bien voy a subir mi cadenita y voy a estar tejiendo entonces un punto en cada punto pero agarrando solamente la hebra de atrás o sea esta de acá yo normalmente agarraría estas dos hebras para tejer pero ahora solamente voy a agarrar las hebras de atrás estas de acá y voy a tejer mis puntos bajos solamente agarrando mis hebras que están más para afuera esto lo voy a hacer a lo largo de toda mi vuelta con todos los puntos tejer puntos bajos solamente por la hebra de atrás y me quedaría de esta forma acá ya terminé de dar un punto en cada punto solamente en la hebra de atrás voy a estar voy a estar jalando mi hebra cortando un pedazo para luego coserla y ahora sí jalo esta hebra y nos quedaría de esta forma ya terminado lo que es el ojiquito cuando lo vayamos a coser al gorrito vamos a tratar de coserlo un poco como alargado no tan redondito sino más larguito de esta forma vamos a empezar a tejer el brillito del ojito al ojito para eso voy a agarrar el brillito y voy a estar introduciéndolo por entre las varetas al estilito que nos quedó y lo voy a estar ubicando a un extremo del ojito luego con el otro lado que dejamos para coser ya enhebrado a nuestra aguja lanera voy a estar cosiéndolo como si cosiera ropa de esta forma ahora ya vamos a ver cómo se cosen todas las partes igual te voy a estar dejando por acá arriba y en la cajita de información el video que hicimos sobre cómo coser las partes de amigurumis tanto sean planas como es esta o con relleno así que si puedes echarle un ojito estaría mucho mejor acá vamos a darle solamente un pequeño repaso una vez que ya termine de coser así mi ojito siempre por los bordes voy a estar haciendo un pequeño brillito en un extremo voy a estar entrando por acá y voy a estar como abrazando la vareta yo lo hago porque en este caso me sobró un poco de lana si a vos te quedó muy justita la lana blanca para coser pues no lo realices no es necesario es opcional y ahí está ahí le hicimos un brillito voy a estar uniendo estos dos hilitos por acá atrás voy a anudarlos de esta forma y ya así puedo cortar estos hilitos me quedaría ya listo mi ojito para coserlo al borrito para hacer la oreja del koala voy a estar haciendo un anillo mágico de varetas en este caso voy a estar tejiendo ocho varetas voy a subir acá mis tres cadenas y voy a empezar a tejer mis ocho varetas acá ya tengo ya mis ocho varetas voy a estar cerrando mi anillo de esta forma pero no voy a estar uniendo las partes lo voy a dejar así como está y voy a seguir tejiendo voy a subir tres cadenas para mi siguiente vuelta en la cual voy a estar tejiendo todos dobles o sea dos puntos en cada punto y a lo largo de toda mi vuelta acá terminé ya de realizar toda mi vuelta y voy a estar subiendo dos cadenas porque voy a estar trabajando en media vareta voy a estar haciendo en el primer punto dos medias varetas comenzamos con una vareta normal y terminamos así y voy a estar haciendo otra media vareta en el mismo punto este aumento de medias varetas solamente lo voy a hacer acá al inicio y en el final en las siguientes en los siguientes puntos solamente voy a hacer una media vareta por cada punto o sea un punto en cada puntito recuerda hacer medias varetas para que el tejido te quede un poquito más fuerte para que no se caiga tan pronto voy a hacer medias varetas en todo lo largo de mi tejido acá ya llegué al último punto que tengo que tejer y recuerden que acá también tejo una doble o sea dos medias varetas en el mismo puntito una vez que ya las tejí voy a estar dejando una hebra para coser y cortando de esta forma y jalando ahí ya tendríamos la orejita hecha de estas voy a tener que tejer dos orejitas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de varetas con 12 varetas ya en este caso rosa para que se vean bien los puntos pero en tu caso tejelo en el color que corresponda al modelo que estés haciendo vamos a estar empezando con un anillo mágico y tejiendo 12 varetas en este anillo mágico subo mis tres cadenas para darle la altura a mi vareta y voy a estar tejiendo entonces mis varetas ahí voy con la primera y voy también con la recordar cómo tejer todos los puntos te lo voy a estar bien dejando por acá o en la cajita de información voy a estar haciendo entonces mis 12 varetas una vez que termine de hacer mis 12 varetas voy a estar uniendo con un punto deslizado como hacemos al acabar todas nuestras vueltas y voy a estar subiendo otra vez tres puntos cadenas para la altura de mi vareta ahora en esta segunda vuelta voy a estar tejiendo todos los dobles es decir dos puntos en cada punto de la vuelta anterior ahí vamos a hacer nuestro primer doble nos metemos en el primer puntito y hacemos nuestra vareta y ahora hacemos otra vareta en el mismo puntito y así vamos a estar haciéndolo en todo el tejido dos puntos en cada punto de nuestra vuelta entonces en total nos van a quedar 24 puntos una vez que terminamos de tejer todos dobles voy a estar uniendo con un punto deslizado y voy a estar subiendo tres puntos cadenas y en esta vuelta que es la tercera voy a estar tejiendo un punto un aumento quiere decir que voy a tejer un punto en el primero acá normalmente y acá en el segundo ya tejería el aumento o sea dos puntos en un punto hago uno y hago dos entonces voy a estar tejiendo así un punto un aumento a lo largo de toda la vuelta una vez que termine de hacer un punto un aumento en toda mi vuelta voy a estar uniéndola con un punto deslizado como siempre hacemos y subiendo mis tres cadenas para tejer mi siguiente vuelta que sería la cuarta en la cual voy a estar tejiendo dos puntos un aumento voy a tejer dos puntos normales uno y dos y ahora en el que le sigue voy a estar haciendo el aumento o sea dos puntos en cada puntito acá ahí este es el aumento me estaría quedando así dos puntos un aumento voy a estar tejiendo de esta forma a lo largo de toda la vuelta voy a estar repitiendo lo de dos puntos un aumento uno dos y acá lo aumento acá ya terminamos de dar toda la vuelta voy a estar uniendo con un punto deslizado y subiendo mis tres cadenitas como siempre hacemos y ahora en esta vuelta voy a estar tejiendo tres puntos un aumento quiere decir que tejo estos primeros tres puntos normales uno dos tres y una vez que tengo tres puntos voy a estar haciendo el aumento en el siguiente en este voy a repetir esto tres puntos un aumento a lo largo de toda mi vuelta me quedaría así uno dos tres y acá el aumento lo voy a estar repitiendo a lo largo de toda esta vuelta acá ya terminamos de dar toda nuestra vuelta como ven nos quedó acá las doce las doce varetas los dobles un punto un aumento dos puntos un aumento tres puntos un aumento y entonces lo ponemos en la mesa y lo vamos a estar midiendo en este caso me está midiendo 16 centímetros que sería el tamaño para de uno a tres años de la corona si nos fijamos en la tabla de talles hay una parte que dice corona y te dice más o menos la medida aproximada centímetros así que ya pararíamos de hacer aumentos si quieres hacerlos en otros talles es exactamente igual vas a tejer aumentos de esta forma dos puntos un aumento tres puntos un aumento cuatro puntos un aumento hasta llegar más o menos al tamaño de la corona del talle que quieras tejer una vez que llegaste ahí paras de tejer y vamos a estar haciendo todo simples ahora porque ahora la idea es llegar a la altura que también me da un aproximado acá nuestro cuadrito de talle pero bueno yo llegué acá a mi tamaño de corona y voy a estar tejiendo entonces todo simples tejo un punto en cada punto a lo largo de mis siguientes vueltas cuantas vueltas voy a realizar en mi caso voy a estar realizando 7 vueltas de un punto en cada punto así que nos vamos a ver cuando termine de realizar estas 7 vueltas acá tengo 1 2 3 4 5 6 y 7 para llegar a la altura de mi gorrito recuerda hacer las varetas lo más iguales posibles y de llevar el tejido a la aguja y no la aguja el tejido para que las varetas no se separen la idea es hacer varetas juntitas y del mismo tamaño para esto te doy un consejo cuando termines de hacer una vareta yo acá la vareta vieron que la hago bien juntita y cuando termino en esta parte no estoy jalando de esta forma porque si no voy a empezar a hacer mucho espacio entre varetas siempre mantener la lana en la aguja ni tan ajustada ni tan suelta como que quede justo siempre tratar de mantener este tamaño justito en nuestra aguja no estirar porque a veces el tejido pesa y empieza a estirar la lana y bueno hay que evitar eso también apoyándonos en una almohada o en una mesa para que el tejido no esté jalando y de esta forma no nos quede el tejido tan abierto así que bueno vamos a seguir tejiendo hasta terminar nuestras siete vueltas de un punto en cada punto acá ya terminamos de dar todas las vueltas a nuestro tejido así que voy a empezar a cerrarlo con puntos deslizados en todo el borde de esta forma meto y deslizo meto en el siguiente punto saco y deslizo de una forma no tan apretada ni tan suelta así un poco como sueltito pero muy poquito esto es para que el gorro después con el uso no se vaya haciendo como una olla todo suelto entonces le hacemos este punto deslizado a todo el borde del gorro una vez que ya tenemos nuestro gorrito base y todas las partes ya tejidas vamos a empezar para coserlo te voy a estar dejando por acá arriba o en la cajita de información como coser estas partes el video que hicimos para que lo veas a profundidad voy a estar ubicando mi ojito así un poco estiradito recordemos que lo hicimos redondo pero bueno yo lo estiré para que quede un poquito ovalado voy a estar ubicando acá mis ojitos a los costados después de la segunda vuelta o sea entre la vuelta 10 y 11 van a estar ubicados mis ojitos igual si tú quieres ponerles otra ubicación no hay ningún problema si los quieres poner más arriba o más abajo y mis orejitas las voy a estar colocando terminando la vuelta 3 esta la vuelta 4 5 6 y 7 van a estar ubicadas mis orejitas vamos a proceder a coser todas estas partes las 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 Gracias por ver el video. 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 Te invito a que pases a darles una ojeada porque tenemos bastantes modelos. Te lo voy a estar dejando ahí abajo en la cajita de información. Así que espero que te haya gustado mucho el proyecto y nos vamos a estar viendo ya en el próximo. Te mando un besito y nos estamos viendo. Que tengas una muy bonita semana. Adiós, adiós.